Bienvenidos sean ustedes amigos, les saluda Howard Melgar nuevamente trayéndoles información un poco diferente, un tema que me han estado solicitando como ustedes no tienen una idea, me han estado preguntando que cómo pueden hacer ustedes para poder proteger su crédito, especialmente en estos momentos caóticos por así decirlo y la información que yo les voy a estar compartiendo el día de hoy, espero que les sirva, sé que vale la pena son cosas que a veces uno les toma tiempo en aprender, hablar, tener diferentes mentores, estudiar pasar por muchas personas e ir aprendiendo las cosas y poniéndolas en práctica los que yo les traigo en este canal son cosas que por cuestiones de la vida yo he experimentado cosas que las he estudiado, que he visto a otros hacerlo, porque incluso he dado consultorías a personas incluso algunas cosas de estas yo he pagado para aprenderlas, no es que toda esta información a veces se las den de gratis, sin embargo a mí me gusta traérselas acá a ustedes, verdad para que aprendan, es información como les digo que muchas veces es pagada y aquí en este canal yo se las traigo y se las doy gratuitamente, así que si pueden compartir los videos que se suscriban al canal, si usted está interesado en aprender cosas nuevas, en abrir su mente cosas de finanzas, de bienes raíces, de superación personal, usted está en este momento en el lugar correcto, así que quería empezar con eso, hacérselo claro, pero quiero decirles cómo van a proteger su crédito el día en estos momentos, porque el crédito como ustedes saben es algo bien importante especialmente en este país donde el crédito lo es todo, con el crédito usted puede agarrar una casa puede agarrar un carro o como también puede quedarse en la calle si tiene un mal crédito o sea puede irse a la bancarrota, el crédito juega un papel extremadamente importante y por lo tanto nosotros tenemos que cuidarlo, así que les voy a estar dando 7 tips el día de hoy, 7 y aquí me voy a apoyar con mi teléfono donde tengo todas las notas que estuve poniendo para poder desarrollarlas en este tema, así que espero que les sirvan que se queden hasta el final, porque cada una de estas cosas es importante saberlas ¿verdad? para que las pongan en práctica y que simplemente lo compartan así que empecemos con el primer tip si usted en este momento está con su trabajo, pero independientemente si ya está desempleado yo le recomendaría que si tiene deudas al menos trate de pagar, que haga el pago mínimo de esas deudas yo sé que es una situación crítica, pero si usted se mantiene al menos pagando el mínimo su crédito al menos para que usted lo pueda mantener y que no vaya a venirse hacia abajo así que por lo menos hagamos el pago mínimo de ser posible así que ese es el punto número 1 o el tip número 1 el tip número 2 es que usted se contacte con su banco, con su prestamista si es que tenga algún préstamo y le diga oiga mire, fíjese que estoy pasando por esta situación lamentablemente estoy desempleado, no puedo pagar ¿qué alternativas tengo? de preferencia usted tiene que contactar al lender antes de que usted incurra en un pago tardío de esa manera usted puede haberse informado si ellos tal vez están temporalmente tal vez usted no tenga que hacer algún pago porque les han dado 3 meses como en el caso de los pagos de las casas pero también puede hacer para tarjetas de crédito para préstamos personales pudiera ser si no es el caso de que no tenga que hacer pago pero en algunas instituciones le están permitiendo que haga le han bajado un poco los intereses o incluso los pagos mensuales, la cuota mensual entonces usted comuníquese con su banco averigüe cuáles son las situaciones para ver de qué manera usted puede verse beneficiado y de esa manera ellos si tienen algún plan de estos no lo están reportando al buro de crédito así que eso es importante saberlo pero usted tiene que hacer su tarea llamar, preguntar para que usted no le afecte su crédito el tercer tip amigos es que ustedes tienen que estar chequeando su crédito con bastante regularidad especialmente en estos tiempos de crisis usted tiene que estar viendo si usted nota que su crédito de repente tuvo un bajón así de golpe que no sé o sea que usted nota significativamente que le ha bajado su puntaje de crédito usted lo que puede hacer inmediatamente es correr su crédito ya sea con los tres mayores buros de crédito que son el Experian el Equifax y el TransUnion quiero que sepan de que ustedes pueden correr su crédito gratuitamente y obtener una copia del mismo con cada uno de estos buros les voy a dejar en la descripción del video el enlace donde ustedes pueden ir ahí al sitio web y correr de manera gratuita una vez al año su crédito para que estén pendientes de cómo lo tienen también lo pueden hacer a través de creditkarma.com así que eso es una tarea que les voy a dejar y es el punto número 3 punto número 4 así como les dije que contactaran a su banco y a todo eso tienen que contactar también a aquellos que les prestan servicios entiéndase por esto que el teléfono que el cable que seguro por ejemplo seguro de carro o la electricidad usted contáctelo y si está en situación crítica dígale mire cómo puedo hacer para posponer mi pago tal vez le dan un par de meses o le reducen también el pago ¿verdad? el punto número 5 y este es bien importante y muchísimas personas no lo saben y es que existe usted tiene la posibilidad de congelar su crédito usted tiene que proteger su identidad ese es el punto número 5 proteger su identidad si usted tiene dudas de que por ejemplo tal vez pudieran haber robado su información su número de seguro social su número de tarjeta o alguna cuestión usted lo que puede hacer es congelar su crédito temporalmente hasta que usted esté seguro que va a estar tranquilo o incluso si usted sabe que usted no va a estar aplicando para ningún préstamo no va a estar comprando nada que carro o una casa si no tiene necesidad lo puede congelar su crédito para que no se vea afectado ¿qué gana usted con esto? por ejemplo si usted expuso su tarjeta o usted piensa que alguien tiene su información de su tarjeta o tiene su número de social entonces si usted congela su crédito lo que va a terminar pasando es de que si esta persona trata de aplicar a un préstamo o tratar de obtener una tarjeta de crédito lo que sea con su información no va a poder el banco o el lugar donde estén tratando ellos de hacer su hacer uso de su crédito le va a salir denegado ni siquiera el banco va a poder obtener acceso a su información de crédito entonces ellos no lo van a poder hacer uso de esto muchas personas no saben de que esto es una posibilidad pero pueden hacerlo entonces si usted se encuentra en ese caso hágalo por cierto todo esto es algo que es gratis no tiene ningún costo y lo puede hacer temporalmente y en el momento que usted diga lo puede descongelar así que ahí se los dejo ese que espero que le sirva mucho punto número 6 les recomendaría que busquen algún asesor financiero pero que esté certificado especialmente si ustedes tienen inversiones tienen cuentas de ahorro cuentas CD si tienen 401k cuertas de retiro cualquier tipo de cuentas hay muchos de estos asesores financieros certificados que usted trabajan para organizaciones sin fines de lucro entonces esta pudiera ser una buena opción para ustedes aunque también hay otros que también si usted les tiene que pagar un poco lo importante es cualquiera de las maneras que usted lo haga pero que usted se asesore para ver qué es lo que le conviene hacer porque muchas personas vienen desesperadamente en estas épocas de crisis por ejemplo y por ejemplo se han invertido en la bolsa y vienen y sacan todo de la nada pensando que todo se va a venir para abajo cuando eso es un gran error como le mencionaba en otros videos porque lo mejor que uno tiene que hacer es invertir en diferentes cosas no poner todos los huevos en una sola canasta como dice el dicho sino que invertir en diferentes industrias diferentes países en oro plata en todo ¿verdad? entonces estas personas están preparadas para poder asesorarlo a usted entonces ellos son los mejores que le pueden decir y así usted no deja no toma decisiones precipitadas o emocionales que a la larga lo vayan a terminar afectando y el último punto es que usted siempre debe hacer un presupuesto usted tiene que tratar de regirse a él no gastar más de lo necesario en especial en estos tiempos haga un presupuesto mes a mes y en base a eso respételo y le aseguro que usted va a tener sus finanzas organizadas sé que algunas personas se les dificulta hacer esto pero entre más ordenado sea usted menos va a estar en estas situaciones tan complejas en un futuro así que amigos eso es la información que les traje hoy para compartir con ustedes espero que les haya servido que lo compartan que estén pendientes y sigan sugiriéndome temas porque este ha sido un video que es un tema que me lo han estado pidiendo y simplemente me di a la tarea de tratar de agarrar todo el conocimiento que yo tengo y poder compartirlo con ustedes y simplemente lo resumí en 7 puntos para proteger su crédito en esta crisis también yo he hablado en otras ocasiones de cómo construir su crédito en este país hay videos al respecto se los voy a dejar también en las recomendaciones en la descripción también así que amigos espero que les haya sido de mucha utilidad que hayan disfrutado de este video que les sirva que lo compartan y que sigan pendientes de los próximos temas que estaré cubriendo hasta luego en la descripción de los próximos temas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.